PING PONG PING PONG Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El trasero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice ¿Qué robaremos? Superpatrulla al rescate ¡Alto! Quieren escapar los ladrosuelos Los atraparemos otra vez Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El tercero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento Vayan más lento El quinto dice ¿Qué robaremos? Superpatrulla al rescate Quieren escapar los ladrosuelos Superpatrulla al rescate Quieren escapar los ladrosuelos ¡No! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube